Vamos sin barreras, este... Ay, Mendy. Pásalas, Jerry. Hola. Bien, bien. Hola. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Jerry. Bien, por aquí, güey. ¿Está una cara en el IFA? ¿Lis amigos? Sí. ¿Qué bonito? Yo estoy a su orden. ¿Sí? Y que me vaya mi emoción en el IFA? A ver, agáchate. ¿Se acuerdan? ¿Llachamos? Un pasito acá. Sí, señores. Ustedes mandan. Vale. Pásalo mal. ¿Qué tal, Jerry? Aquí a recibir ese reconocimiento del Global Jet Set. Sí, hombre. Qué gusto que Global Jet Set se fije no solamente en el trabajo de empresarios macro que mueven, por ejemplo, la industria de la aviación en el país, incluso en otros países como Brasil, hablando de Global Jet Set, sino que se fije también en empresarios que nos dedicamos a las artes escénicas que es tan complicado y ustedes han sido testigos para poder sobresalir, generar empleos a personal artístico, técnico y de producción, sobre todo después y en medio de la pandemia. Me siento muy agradecido porque es un acto de generosidad que nos estimula a seguir trabajando, buscando alternativas y haciendo alianzas como con varios empresarios que están aquí para que se sigan patrocinando puestas en escena de gran formato en la historia contemporánea de México que tanto falta nos hace. Sí, Jerry, nos ha encantado la pareja de Ana Pau y este Axel Muñiz. A mí también me ha encantado porque el público les aplaude de pie. Yo creo que manifiestan esa ternura que requieren los personajes para creer que a través de su inocencia pueden ir a través también del amor en contra de cualquier prejuicio de raza, de propiedad, incluso de territorio y es por eso que vamos a tener una segunda temporada gracias a que ellos han gustado mucho. Oye, ¿y cómo va el proyecto de Papá Soltero, el que tenías planeado hacer serie? Ya no sé, hemos puesto todo lo que está en nuestras manos, César Costa, nuestro servidor y todo el elenco, ya le presentamos a Televisa un par de pilotos y solamente estamos esperando que nos digan cómo y cuándo. Creo que están buscando otro tipo de comedia, pero nosotros buscamos siempre el entretener, pero a través de un mensaje positivo para las familias mexicanas que tanta falta nos hace. Si tú entretienes con un buen mensaje, estás además abonando algo a un desarrollo, a un crecimiento sano a nivel social. Si es nada más la risa per se, te quedas en la carcajada del momento y a otra cosa. Y ahorita es momento también, creo yo, de que nuestros niños y adolescentes en la televisión también vean un crecimiento sano, porque están pegados a los dispositivos, mañana, tarde y noche ya hay un vicio tremendo de nuestros niños y adolescentes, que si no ven un celular en un lapso de cinco minutos ya se intranquilizan, se llenan de ansiedad y no nos estamos dando cuenta de eso, mamás y papás, y eso es muy grave. Definición. ¿Y no han buscado a lo mejor la opción de alguna otra televisora o alguna otra plataforma? Yo creo que por ahorita tenemos que ser pacientes y tolerantes a que Televisa tome una decisión y busque un espacio, y si no buscaremos incluso otros formatos, no solamente la televisión, otras especialidades. El teatro estamos buscando hacer justamente una comedia musical que tenga al abuelo soltero como protagonista. ¿Sería el papá soltero en teatro? Sí, señor. Nada más que eres abuelo soltero, ahora somos los papás solteros nosotros, y pronto seremos los abuelos solteros. Si no nos apuramos, todos estamos puestos, lo que queremos es trabajar. La vida es muy corta, si no aprovechas cada oportunidad que se te da, habrá sido inútil tu vida y tu paso por aquí. ¿Y qué tipo de acto de teatro tienes ahora? Amor y Marrera, seguimos ahorita con la segunda y tercera temporada, y vamos a ver qué sucede a partir de febrero con otras marcas o franquicias internacionales. Muchas gracias, Gerardo. Les agradezco que estén aquí, y de verdad me siento muy honrado, nunca me imaginé que me fueran a dar un reconocimiento como empresario mexicano a este nivel, Global Jet Set, y estoy feliz aquí en el AIFA para recibirlo con toda humildad. Perfecto, felicidades. Gracias a ustedes. De nada. ¿Ya con eso, no? ¿Ya nos vamos? Sí.